Los colores maravillosos de las aves. Los humanos hemos sentido fascinación por las aves y sus bellos colores. Desde la mítica ave fénix, pasando por la blanquísima garceta grande, los orioles de baltipor, el clásico azulejo, el sangre de toro y su intenso rojo brillante, el gorgis zafiro, la garza tigre, el mielero patirrojo, el batará barreteado hembra, el espiguero pechirrojizo, el loro cabecía azul, el tirano tropical y la gallareta morada, entre muchos otros. Durante siglos, las plumas de las aves fueron los únicos instrumentos de escritura que registraron y guardaron el conocimiento humano. Esto gracias a la propiedad de ser una cavidad hueca o vacía llamada cálamo. En el caso del color de las aves, el espacio vacío justamente se llena de un color pigmentario. En la mayoría de los casos, producido por las propias aves, de acuerdo a su alimentación, de donde obtienen los pigmentos conocidos como carotenoides, que producen toda la gama de tonos amarillos, anaranjados, rojos y rosados. Es posible ver que un ave cambie los tonos de su plumaje durante el año, debido a los cambios en su alimentación por la disponibilidad en cada estación climática. Disfrutemos del color y el sonido de nuestros tesoros del lago Gatún. Recuerda, suscríbete, déjanos un like y activa la campanita para recibir la notificación cuando sube un video nuevo. Gracias por ver el video.